El ruido es un sonido inarticulado, sin ritmo, sin armonía, es alboroto, es confuso. El ruido es invisible y además es tolerado por nuestra sociedad. Somos el segundo país detrás de Japón en producción de ruido. Cada vez que tocamos el claxon en el coche, cada vez que arrastramos sillas en casa, cada vez que hacemos un taladro, cada vez que subimos el televisor, cada vez que ponemos el equipo de música, estamos produciendo ruido. En nuestro cuerpo el ruido es identificado como una señal de alarma. El primer daño que produce es en nuestro oído. Ocasiona una pérdida de audición que puede ser brusca o progresiva, pero también desencadena una respuesta de estrés que ocasiona que nos volvamos irritables, que no descansemos durante la noche, que no nos concentremos, no seamos productivos en el trabajo, nos aumenta la presión arterial. En definitiva, nos afecta desde que estamos en el vientre materno. Entre las medidas de protección contra el ruido, algunas de ellas no dependen de nosotros, dependen de organismos públicos. Por ejemplo, el aislamiento acústico de una autopista, o de una vía de transporte cerca de nuestras casas, o el aislamiento de una vivienda. Pero hay otras que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, el cómo actuamos en casa, si respetamos las horas de descanso o no, el nivel sonoro de la televisión o del equipo de música, cuando vamos a utilizar un taladro o poner una lavadora. En definitiva, cómo nos movemos y cómo actuamos cuando entramos en un restaurante y queremos subir el nivel sonoro y hablar más fuerte que los demás para que nos entiendan. Todo eso ocasiona mucho más ruido. Y es por ello, como vivimos en una sociedad inmersa en el ruido, no siempre las lesiones de oído son inmediatas. Suelen ser progresivas y muchas veces no somos conscientes. Por eso, nosotros los profesionales te invitamos a que vengas y que conozcas tu salud auditiva. Somos capaces de hacer un diagnóstico completo y poder ayudarte incluso en la prevención para que no siga aumentando esa pérdida. Ven y conócenos. ¡Gracias!